Kassim Kassamliev guarda sus provisiones en las profundidades de la montaña. Aquí se mantienen frescas incluso en verano. Algunos productos pueden almacenarse hasta dos años sin que se estropeen. Aquí guardamos aceite de girasol, conservas de carne, papas fritas. Es práctico y mucho más barato que un costoso equipo de aire acondicionado para almacenes. La temperatura de los depósitos de hielo suele rondar los 15 grados bajo cero, pero Kassim lleva tiempo observando cómo aquí, en el norte de Siberia, el subsuelo está cada vez más caliente. Es la propia naturaleza la que mantiene las cosas frías en el permafrost. Ahora hemos tenido que cubrir la bodega con plásticos para impedir que se caliente. Este año la temperatura subió entre 1 y 2 grados, pero no es un cambio drástico, aún está bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? En Batagay existen varios depósitos de hielo como el de Kassim. El aprovisionamiento de todo el pueblo depende de ello, se explica Kassim. Solo hay una ruta por tierra cuando se congela el río, la vía principal durante cuatro meses al año. Es más o menos entre enero y abril cuando pueden usarse las carreteras de invierno. En verano, las tres tiendas de Kassim reciben una vez a la semana una entrega por avión desde la capital de la región, Hatuksk. Es caro, pero necesario. Con 50 grados bajo cero en invierno, el frío determina la vida de Batagay. En todos lados hay permafrost bajo tierra, pero es muy sensible. Así lo demuestra este precipicio a pocos kilómetros del pueblo. El cráter de Batagay es el mayor cráter de permafrost del mundo. Tiene un kilómetro de anchura, varios cientos de metros de profundidad y no para de crecer. El cráter se originó hace 60 años con la tala del bosque. El suelo helado dejó de estar protegido por los árboles. Hoy, además, está expuesto a unas temperaturas cada vez más altas en el Ártico. El permafrost, derretido, pone en marcha un círculo vicioso. Las sustancias orgánicas de las capas de hielo se descomponen al descongelarse. Esto libera aún más gases de efecto invernadero que acentúan el calentamiento global. Los procesos que observamos en el cráter de Batagay están en todas partes. Solo que en menor medida, el hielo se derrite debajo del suelo y luego el suelo se derrumba. Sucede en todas partes. El cráter de Batagay es el ejemplo perfecto de que no conviene tomarse a la ligera el permafrost. Los habitantes de la zona no parecen ser conscientes de la gravedad de la situación, pese a que las señales son claras. La vecina localidad de Berkhojansk es uno de los lugares más fríos del planeta. Este verano se alcanzaron los 38 grados. Nunca había hecho tanto calor. En Sahá, donde la mayoría de las casas se apoyan sobre pilotes en el hielo, unas temperaturas récord podrían hacer tambalear los cimientos. A causa del derretimiento del permafrost, las casas podrían derrumbarse. Se sostienen sobre pilares en el suelo, al igual que todas las redes públicas de suministro de agua, gas y alcantarillado. Si entraran en movimiento, podría haber accidentes. El calentamiento global nos traerá muchos problemas. En el depósito de hielo de Kasim Kazandiev también se mueve la tierra. Hay grietas como esta en todas partes. Kasim la cierra con agua que queda congelada y refuerza las paredes con bloques de hielo. Según él, el hielo siempre se mueve y las grietas no tienen nada que ver con el calentamiento global. Pero si así fuera, dice, los lugareños se adaptarían. Nos podemos apañar aún sin depósitos de hielo. Eso no es un problema. Esperemos que todo vaya bien. Desde su depósito de hielo, Kasim ve demasiado lejano el cambio climático. Muchos lugareños no conocen nada más que el frío la mayor parte del año. Pero eso parece estar cambiando.